Oye, dímelo, ajá, aquí trabajamos la gente con esta salsa reggae One play, que dime, que lo bailes sin zapatos Vamos a ortade bebe, ja, ja, ja No tiraste así mano, a la calle Bajando panas y mente la tiro dura Traigo la contra pa' los que tienen su duda Y la mamita reventando su cintura Que la lucita tan buena queda de sabrosura Mami acentura tu nombre y apunta Aquí está el macho machuqueando tu santunga No me creía que podía yo solito Cierra la boca que ha quedado sobre el medio Dile los cueros que tos suenen el topón al entero Dale al timbal, dale de pica timbalero Compañeros, oneros, rumberos, a fuego, a ser A la tambora, romper el cuero, muévelo entero Ese cuerpo responó en fuego, dale al gigüero Machuque el ton de acero que se está poniendo bueno Sazón, one play, que demand vacilón Dando cátedra con este saxatón Que se mueva ma, que se mueva Con mis mujeres reventando bien sus nalgas Con mis mujeres reventando bien sus nalgas Yo bajo todo ma, re repiqueando a la mil y una milla ma Cheque chequeando y tú que forza nena ma Vete a friqueando, ando paso a paso con mi congazo subiendo Venga la la, date la vuelta, ven y siémbrala Que Dios te multiplique mami lo que tú me das Ejeje encima de mi bote ven en cadena Con mis mujeres reventando bien sus nalgas 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 Que se mueva ma, que se mueva 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 Con mis mujeres reventando bien sus nalgas 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 Que se mueva ma, que se mueva